Dante, no la almirante sino Dante, bueno buenas noches, hemos tenido un acto muy bonito aquí, hoy domingo 4 de agosto donde se están cumpliendo 76 años de vida, de lucha de la Guardia Nacional Bolivariana, realmente uno se impresiona, el nivel de disciplina, la moral, lo que es la doctrina, cómo se ha ido transformando y bueno la motivación tremenda que tienen al trabajo nuestra Guardia Nacional, hay que ir perfeccionando cada vez más esa motivación y además la articulación que tienen con el pueblo venezolano, ahí estaban comunidades de petares que están en el plan patria seguro que vamos a seguir reforzando, pero bueno también yo aproveché que lo iba a hacer en este momento, pero quise darle ese regalo a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional vea como uno de sus generales, en este caso el mayor general Borque Soto, que bueno prestó toda su vida y se fue de baja ahora porque era la promoción 83, cómo la revolución aprecia a sus cuadros y a sus líderes militares, muy diferente a lo que hace la derecha que los utiliza y luego los patea, los patea, uno a veces por lo menos ve al general Rivero por ahí y le da tristeza, porque sabe que a él lo desprecian por general y por ser del pueblo, pero él sigue empeñado en ser de la derecha, lamentable porque nosotros le tenemos cariño, y trabajó para la revolución en una época, es el único que queda por ahí, pateadito, nunca será candidato a nada, nunca será candidato a nada, nunca tendrá responsabilidades de nada, porque la derecha en su esencia solamente aprecia a un policía o a un militar cuando lo tiene bajo su subordinación para reprimir al pueblo, esa es la naturaleza de la burguesía y de la derecha. Ahora nosotros, yo quisiera aprovechar este momento, este encuentro breve, primero para ratificar la tremenda fuerza que hemos sentido cuando este joven venezolano, joven de los periodistas de la generación que se formó al final de la cuarta y arrancó con la quinta con las pilas puestas, Ernesto Villegas Poljá, de aquí mismo de Coche, nació aquí, criado y formado aquí en Coche, y bueno, un hombre honesto, con una gran capacidad, fue nombrado por el comandante Chávez como su último ministro de comunicación e información, eso fue cuando me nombraron a mí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ha estado 10 meses al frente, bueno, y ha cambiado la comunicación en Venezuela, realmente la ha democratizado, ha incorporado a los invisibles de ayer, bueno, lo ha ido a buscar, ha ido en su comunidad para darle un megáfono, una radio, para que se comuniquen, ha hecho una revolución comunicacional, y bueno, es un hombre que ha demostrado gran capacidad de gerencia, de dirección, ayer lo anunciamos, que va a ser el candidato de las fuerzas revolucionarias para recuperar Caracas, porque realmente ustedes saben lo difícil que ha sido con este señor llamado el vampiro, que tanto daño le ha hecho a Caracas, como gobernador, se cansó de perseguirnos y reprimirnos a nosotros, se cansó de lanzarnos la ballena, plomo, bueno, responsable de varios asesinatos de aquella época, lo que pasa es que la impunidad, y él es muy hábil para la impunidad del vampiro, pero llegó la hora, el 8 de diciembre Caracas va a tener una noche maravillosa cuando se anuncia que tenemos nuevo alcalde mayor, un hombre honesto, un hombre joven, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, señor presidente, acerca de que la oposición venezolana, si ha dicho que el discurso de usted sobre el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, ha sido para advierte más importantes como el tema económico. El tema de la corrupción y la nueva ética política es un tema central de la construcción de la democracia, de la vida republicana de hoy, y va a ser muy importante para los próximos 50, 60 años, para la construcción de una nueva ética ciudadana, republicana, socialista. Yo lo he dicho, en base a los valores supremos, inspiradores de Cristo, nuestra religiosidad, nuestra creencia profunda, en Bolívar, que es el fundador de todo lo bueno que tiene esta patria, y en Chávez, que es el reivindicador, que trajo a Cristo y a Bolívar y lo convirtió en ser humano de todos los días. Y él encarnó en sí el voto de pobreza, de humildad y de sacrificio de Cristo y de Bolívar. Son tres valores inspiradores. Y además, porque no se puede aceptar que se trate de traer criterios del siglo XVII, cuando apenas arrancaba el capitalismo allá en Inglaterra y en esos países, para privatizar la vida política. Mira, ningún país capitalista, ninguno de los que usted busque, búscate un país capitalista en el mundo. Permite que un funcionario público, un congresista, un diputado, haga lo que hizo este señor. Nadie, no hay leyes en el mundo que lo permitan. Si un funcionario público está obligado a declarar todos los ingresos que le entran, en todas las leyes del mundo, incluyendo la venezolana, la venezolana. Es más, recia en la constitución, porque obliga al diputado a estar en dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva. Lo obliga. Y dedicación exclusiva, yo fui diputado ocho años de esta Asamblea Nacional. Dedicación exclusiva es ingreso exclusivo, no puedes tener otro. No lo puedes tener. Tienes que explicarlo. Mire, que yo soy docente, y por permiso de la Asamblea hay una excepción constitucional, como docente puede ir a dar clases. Bueno, por las clases que estoy dando me están pagando por horas. Y la Asamblea te lo autoriza. Y lo tienes que declarar ante la Contraloría. Este señor, ellos pretenden imponernos un modelo de ética política que ya no existe ni en los países capitalistas del mundo actual, que es del capitalismo de hace tres siglos atrás. Es la barbarie, es la locura. Si ellos llegaran a imponerse, tú que eres jovencito, debes tener como 25 años, ¿verdad? El país que a ti te quedaría sería la barbarie, el desastre. Sería, sálvese quien pueda. Y lo único que van a poder son los grandes empresarios, los amigotes de los amigotes, ¿no? De estos enchufados del capital, de estos enchufados de la corrupción, que a manos llenas serían los únicos que podrían hacer política. Y ya en la oposición, ya te voy a dar la palabra, ya en la oposición, bueno, lo que pasa es que allí los sectores que pudieran protestar ante esto los han comprado también. La oposición la compraron, y ya no es la MUT solamente, es la MUT Company. La MUT-CA, Compañía Anónima MUT. Porque la han comprado, mira, este tipo de político, como este señor Mardo, se ha encargado, en el Partido Primero Justicia, la burguesía amarilla, de ir a comprar a todos los dirigentes importantes de la oposición, Estado por Estado, municipio por municipio. Es la política hecha de la barbarie privatizada y capitalista. Es una de las amenazas más grandes que ha tenido la política venezolana desde la vieja corrupción del punto fijismo. Por eso es tan importante. Que tú dices que dicen ellos, tú dices que dicen ellos, que esto es para esconder, nosotros no tenemos que esconder ningún problema. Nosotros enfrentamos los problemas. Los asuntos económicos. Mañana yo tengo reunión a las 11 de la mañana con todo el equipo económico para seguir valorando el impacto positivo de las medidas de abastecimiento, para seguir valorando, porque la inflación volvió a caer, la estamos ya sometiendo, dominando en el mes de julio. Seguramente el Banco Central anunciará eso. Nosotros nos estamos planteando rematar este año, lo que es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los últimos cinco meses de este año van a ser muy buenos meses de trabajo y de resultados económicos. Y el año 2014 vamos a tener un crecimiento no menor del 5%. Y vamos ya sometidos los variables que provocaron la inflación a tener un año con una inflación controlada. Los problemas económicos los enfrentamos, pero no le vamos a dar la cara hacia un lado o la vista gorda a este bandidaje. Fíjate, esto es un tema, el del diputado de la burguesía amarilla, Mardo, es un tema de la mayor importancia de este país. Yo digo que se abre un debate. Yo convoco un debate, allí en la casa de quien me está viendo, que busque la constitución y busque todas las leyes que yo cité, y hagan un debate. Yo convoco a la oposición un debate, abierto, público, abierto, sobre lo que ha sucedido. Y cuando haya resultados de la investigación completa y se sepa mucho más de lo que ahora se sabe, se den los resultados y se sepa la verdad. Porque ellos han dicho, Mardo somos todos, yo no soy Mardo. Y no digo la expresión que debería decir porque no se puede decir grosería, hay que dar el ejemplo. Mardo somos todos, Mardo será tú sabes quién. Yo no soy Mardo. Yo en todo caso quisiera ser Bolívar. Yo en todo caso quisiera ser como Cristo. O en todo caso, yo sí diría aquí, puedo decir con moral, soy Chávez, somos Chávez. Yo sí puedo decir todos somos Chávez, pero todos somos Mardo. Esa es la referencia paradigmática y moral que le propone la derecha a Venezuela, ser como Mardo. Dios Santo, ¿tú quieres ser como Mardo? Yo le pregunto, ¿ustedes quieren ser como Mardo? A manos llenas. Un bandido de la política venezolana. Esto es un debate de la mayor importancia, nosotros no escondemos nada. Tema que nos pongan en la mesa, lo discutimos. Presidente, usted ha dicho que no hay intocables, sin embargo, la oposición insiste en que la lucha contra la corrupción que usted ha impulsado se dirige hacia ellos y lo califica como persecución política. Mira, lo que pasa es que los medios de comunicación digamos, en su gran mayoría, sobre todo los privados, tú te ríes, pero lo que voy a decir, ¿verdad? Él se ríe, ¿no? ¿Sabe lo que voy a decir? No difunden. Mira, nosotros capturamos al presidente Ferro Minera y a toda su mafia y estamos desmontando la mafia ya. ¿Quién investigó eso? Nosotros. Yo mismo ordené cuando llegaron unos elementos allí y después se fueron comprobando. eso no se dice. Silencio. No digan nada que pudiera medio favorecer a la revolución. Silencio. A pesar de que sea positivo en la construcción de una nueva ética política del país. Yo mismo ordené cuando llegaron los elementos de prueba contra los funcionarios de Indepavi, yo mismo ordené llevar una investigación que duró como un mes y cuando ya teníamos las convicciones llamamos a la fiscalía y se las dimos y ella desarrolló la investigación y metimos presos a todos ellos y está ahí bajo investigación otra que eran los chivos de allí. Yo mismo cuando me llegaron los elementos de esta famosa fundación que vendía las pensiones de los viejitos y vendía todas estas cosas las misiones sociales yo mismo ordené y ahora estamos investigando para arriba. Bueno, ya no es secreto porque lo importante de toda esta investigación es que sea secreto. Yo mismo cuando me dijeron los elementos de convicción que había sobre el exgobernador lo digo lamentablemente porque yo le tenía mucho cariño en lo personal al exgobernador Gallardo de Huarico y cuando supimos se hizo la investigación y están presos todos y todos eran jefes políticos del Partido Socialista en ese estado no importa quien sea va preso y así tenemos varios casitos por allí que esta semana los van a conocer en todas las televisoras ojalá los saquen pero no podemos aceptar que se quiera decir que yo solamente por ser oposición tengo lo que llamaban un cheque en blanco ¿no? lo que una patente de corso una inmunidad vitalicia porque soy oposición puedo poner bombas y si me acusan soy perseguido político y pido asilo político en Miami porque soy de la oposición puedo mandar a matar gente humilde 11 muertos casi 100 heridos perdón el 15 y 16 de abril y no me pueden tocar si me tocan al que dio la orden de matar es persecución política a mi no me chantajean con eso si las investigaciones avanzan y tiene que ir preso el que tenga que ir va y si quieren estremecerse que se estremezcan aquí estamos nosotros somos duros oyeron Chávez nos formó con dureza nuestra moral ahora que se les descubre a este y a otros más Caldera pues es legal que un diputado falle entre un empresario y después se conozca el video que lo sacó la misma dirección nacional de primera justicia ellos sacaron ellos sacaron el video porque necesitaban sacar a Caldera de la candidatura al municipio Sucre Petare aquí en Caracas para poner a Ocariz y dejarle libre el puesto al candidato perdedor dos veces para que fuera candidato a gobernador esa es la verdad verdadera ellos mismos quemaron a Caldera ellos mismos esa es la verdad ahora hay que darle un premio a Caldera por lo que hizo no que le hiciera una trampa pero a ti nadie te obligó a ir a esa casa a pedir esa plata y a decir que la plata era para tu candidato ahí está entonces que porque son de oposición nos olvidamos nos hacemos los locos no son inocentes porque son de oposición son inocentes así se demuestra lo contrario y cuando se es del gobierno se es culpable así se demuestra lo contrario esa es la filosofía del fascismo presidente en referencia al debate nacional contra la corrupción ayer vimos una participación activa del pueblo precisamente en lo que fue esa marcha en la lucha contra este flagelo queremos saber cuándo comenzaría ese debate desde las comunidades si se van a crear equipos de trabajo para impulsar esta iniciativa ese debate ya comenzó hoy en muchas comunidades del país arrancaron consejos comunales en el debate un plan exacto preciso arranca el miércoles que viene vamos a participar de un foro popular y además yo he convocado a todos los poderes públicos las fuerzas políticas las fuerzas sociales a las escuelas de derechos del país que las escuelas de derechos del país digan si es lícito legal y legítimo hacer la política como dicen ellos que hay que hacerlo o sea que todos somos bardos que lo digan las escuelas de derechos que hagan un análisis mira un análisis mínimo básico del ordenamiento legal de la doctrina constitucional de la doctrina legal un análisis básico de las doctrinas republicanas cuando nacieron las repúblicas nacieron los derechos y los deberes en la época de las monarquías no los monarcas podían quitarle la tierra y cobrarle el tributo que le daba la gana y podían hacer con su dinero y con la vida de un país de un pueblo de una tierra lo que le daba la gana cuando nació el derecho público republicano público republicano de repúblicas público nacieron un conjunto de obligaciones de los funcionarios públicos y cada vez más limitaciones ¿tú sabes por qué? porque la burguesía se dio cuenta que si dejaba eso a lo loco a la libre los grupos económicos más poderosos iban a terminar captando al Estado entonces dijeron un momento vamos a organizarnos vamos a crear las reglas de juego y nadie capta al Estado y el funcionario que está al frente de los poderes públicos no puede responder a ningún grupo económico claro uno sabe que en el capitalismo esto es pura hipocresía pero por lo menos como fuente del derecho quedó así así y en una revolución socialista es aún más así ahora yo quiero pasar un temita si ustedes me permiten pues nosotros tenemos buenas noticias nosotros tenemos noticias y digo que cuando hicimos la asamblea del gran polo patriótico en el poliedro yo propuse un método unitario para la consulta evaluación y para la aprobación de las candidaturas unitarias del 8 de diciembre y cuando hicimos la asamblea de las 13.000 VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela lo dije también y en las 12 se aprobó por unanimidad bueno los equipos han trabajado intensamente y yo puedo anunciar bueno ayer lo dije puedo anunciar el primer gallo fino que lanzamos fue Ernesto Villegas Poljado aquí tengo a Dante Rivas Dante Rivas ha sido propuesto y así lo digo va a ser el próximo alcalde del municipio Marinho del estado Nueva Esparta allá en Por la Mar va a dar la batalla tremendo ministro tremendo funcionario público de honestidad de trabajo la juventud nosotros estamos impulsando a la juventud a la juventud y en la unión cívico-militar estamos impulsando gente de la calidad humana y de liderazgo como el mayor general Luis Alfonso Borges Soto que acabo de lanzar para la alcaldía de Barquisimeto también tengo que anunciar que en la misma tónica de lanzar la juventud a la batalla del siglo XXI ya al poder pues le toca a ustedes la juventud construir la patria en Maracaibo en Maracaibo vamos a lanzar un joven Maracucho formado en las mejores universidades del sur y del mundo uno de los comunicadores más destacados de esta Venezuela Miguel Ángel Pérez Pirela que llegará a Maracaibo pronto cayendo y corriendo y ganando cayendo corriendo y ganando lanzamos a un hombre de grandes cualidades para recuperar Maracaibo para recuperarlo para los marabinos y las marabinas este hombre de verdad va a llegar con una gran capacidad de trabajo una gran formación humanística moral profesional muy inteligente y además con el empuje de que vienes a trabajar por la gente no por un grupito contra el otro que el otro que el Evelín contra el Guanipe una guerra entre grupitos de puros corruptos así que Maracaibo tiene su candidato y yo casi digo ahorita para el 8 de diciembre va a tener un alcalde joven igual que esta fortaleza que se está levantando esa es nuestra tarea para eso me dejó Chávez aquí para promover la juventud para promover la unidad cívico-militar también quiero anunciar un conjunto de candidatos y candidatas en el municipio Sucre Estado Miranda vamos a lanzar otro joven un joven que viene de las filas de la música del arte del deporte Grandes Ligas sigue siendo lo que pasa es que no quiso estar más allá sino se vino a ser patria lo conocimos en esta lucha de estos años lo conocimos así como yo te conozco a ti pues un día en un lugar y allí dijo yo quiero hacer patria quiero hacer revolución soy Grandes Ligas soy artista pero yo quiero sumarme a esto el Potro Álvarez va a ser el próximo alcalde del pueblo del municipio Sucre un joven que viene con buenas intenciones con capacidad con empuje con honestidad a salvar el municipio Sucre del desastre de este muchachito protegido de la burguesía ay Dios mío que si se supiera lo que sabemos nosotros de él es un desastre oíste es un desastre porque ellos no son políticos ellos son no cifrinitos vivan los cifrinos patriotas que tenemos por millones en este caso de derecha muy pinochetista bueno que se vincularon a gente de dinero y se acostumbraron a que solo se hablara bien de ellos a que los medios de comunicación de la burguesía no los tocaran ni con el pétalo o una rosa cuando iba un gallo fino el Potro Álvarez a hacer justicia para que el pueblo de Sucre tenga derecho a una vida básica por lo menos que le recojan la basura igualmente en el estado Miranda en el municipio Baruta ahí va otro joven joven vinculado también al arte artista venezolano muy querido muy destacado nosotros la revolución boliviana sabe apreciar los valores de gente que viene a destacarse a trabajar por la patria muy impulsivo por amor a la patria bueno artista de nuestra televisión de la televisión venezolana sin lugar a dudas un patriota un hombre de grandes valores de trabajo y que sabemos que en el municipio de Baruta va a ser un gran trabajo es difícil la tarea hablamos con él él dijo yo la asumo yo la asumo es Winston Vallenilla próximo alcalde de la gente de Baruta que tiene derecho a tener tiene derecho a tener un alcalde que de verdad se dedique a trabajar por ellos y no a tratar de derrocar al gobierno nacional como lo han tratado todos los últimos alcaldes de Baruta la primera tarea que se plantean esos alcaldes al ganar es derrocar al gobierno entonces cuando gobiernan para su gente yo pregunto la gente de Baruta se siente satisfecha con los gobiernos de la derecha allí en Baruta tienen más seguridad es más bonita Baruta está limpia Baruta bueno ahí ha gobernado la derecha por los años de los años de los años todos los alcaldes que han pasado por allí son de derecha pero derecha vernácula para no decir otra expresión que tampoco se puede decir aquí derecha derechista pues espinochetista son los que han gobernado incluyendo el de ahora incluyendo el de ahora que no va para el baile lo derrotaron es tan malo tan malo que dentro de la derecha lo derrotaron a Gerardo Bley yo lo conocí en la asamblea nacional cuando era diputado tuvimos buena relación un hombre inteligente pero bueno es muy de derecha y muy desesperado por derrocar al gobierno entonces no gobernó la propia gente de la oposición lo sacó se lo peló pues en Miranda también en Miranda también municipio Chacao le tiene que llegar la hora a Chacao desde Irene Saez Chacao no tiene un alcalde o una alcaldesa que atienda a Chacao no lo tiene por ejemplo este que está ahorita se la pasa peleando con otro los dos son igualitos el que va a ser candidato y el que está ahora y lo mismo quien vive a Chacao me diga quien vive en Chacao esta gente se preocupa ustedes lo ven algún día caminando por la calle resolviendo problemas desde la época de Irene Saez no se ve a nadie allí y hay que reconocerlo ahí estamos lanzando una mujer preparada preparada de clase media en positivo Olga Titina Azuaje una mujer que ha tenido responsabilidades muy serias fue tremenda ministra del turismo cuando le tocó ahora le está tocando dirigir el departamento de protocolo de estado de la cancillería venezolana y lo está haciendo extraordinariamente es una mujer que está digamos facultada preparada conoce muy bien la realidad además es muy trabajadora es la persona que va a estar todos los días en la calle con la gente realmente el 8 de diciembre viene en grande sorpresa porque la gente quiere cambio y la revolución es el cambio verdadero es el cambio perpetuo es el cambio permanente nosotros decimos cambio, cambio, cambio en revolución revolución dentro de la revolución revolución incluyente sigo anunciando en los teques un joven también fíjense ustedes pura juventud es la renovación de la política para el siglo XXI renovación en revolución renovación en democracia además van a contar con el apoyo mío desde el gobierno nacional en gobierno de calle para cualquier proyecto que surja allí en las comunidades tenemos los recursos para invertir de manera directa que facilidad tener un alcalde directamente conectado con un presidente con el gobierno central y con el método de gobierno de calle eso da una gran fortaleza sobre todo Miranda que estaba abandonada ustedes saben que es así ahí va un joven un joven baluarte de las nuevas generaciones Francisco Garcés extraordinario muchacho trabajador experto ingeniero experto en en todo lo que tiene que ver con el ambiente reforestación basura agua bueno todo lo que tiene que ver con la infraestructura es un experto va a los teques va a ser el próximo alcalde de los teques y los teques va a salir ganando porque es un muchacho extraordinario que trae ya un entrenamiento de trabajo la juventud la juventud vamos a ver que más podemos anunciar el día de hoy exactamente estos son los anuncios y además en el municipio libertador tenemos también a un hombre joven fue presidente de la federación de centros universitarios de la universidad central hijo de un mártir de la revolución que fue ejemplo para nosotros por años por siempre Jorge Rodríguez que fue asesinado como tú sabes a batazo en la disip a batazo lo agarraban y lo lo envolvían en colchonetas le amarraban las colchonetas tú sabes por qué para que los batazos no le sacaran morado era una de las formas de tortura le daban una hora de batazos lo soltaban y luego le daban una hora de electricidad yo conocía a los que los torturaron un día por casualidad y me dijeron que ellos nunca en sus años de torturadores pagaron una parte de cárcel por el asesinato de Jorge nunca habían visto un hombre tan valiente y corajudo Jorge Rodríguez padre le gritaba después de que lo soltaban de darle patazo le decía todo mareado les gritaba denme más duro que no siento nada denme péguenme duro le decía burlándose de sus torturadores le desprendieron el corazón se les murió y salió el ministro de ese gobierno de la burguesía fumando públicamente diciéndonos que se les había muerto en condiciones extrañas una muerte repentina repentina y natural bueno el hijo de ese hombre formado médico médico del pueblo se la pasa en los barrios atendiendo al pueblo Jorge Rodríguez ha sido un extraordinario alcalde de Caracas y él va a continuar al frente de la alcaldía de Caracas con su experiencia estamos combinando juventud experiencia capacidad honestidad y bueno vamos con todo cuando decimos vamos con todo vamos con todo en función de que haya buenos alcaldes en primer lugar ¿cuál es el objetivo de la elección del 8 de diciembre? ¿elegir al presidente de la república? no ¿cuál es el objetivo? ¿derrocar el gobierno? para algunos si no el objetivo es que la gente allí en su municipio tenga un buen alcalde que lo atienda de verdad cada vez tengamos mejores alcaldes y alcaldesas nosotros vamos en función de ese objetivo pero tampoco somos bobos vamos en función también de una gran victoria para consolidar la paz si aquí sucediera lo digo desde ahora 4 de agosto 2013 si aquí sucediera la tragedia histórica de que la oposición sacara unos voticos más ya ellos han prometido que van a incendiar el país y ellos están inscribiendo algunos candidatos en municipios clave para que el día de las elecciones peguen el grito fraude desde ya lo digo nosotros nos estamos preparando para garantizarle a la gente la paz si la gente quiere paz y quiere buenos gobiernos en su municipio garantice que ganen los candidatos y candidatas de la revolución que son además los mejores jóvenes mujeres y hombres que son los mejores que están capacitados política humana moral y profesionalmente para ser los mejores alcaldes vamos a tener los mejores candidatos y candidatas y los mejores alcaldes y alcaldesas de nunca antes en la historia política de Venezuela señor presidente cuál es la evaluación a poco más de 100 días de su gobierno acerca de la inseguridad y que los medios de comunicación aún no tienen todavía las cifras oficiales porque no hay departamento de prensa oficial que te den cifras semanales mira el tema de la cifra está vinculado al tema de una televisión morbosa que le gusta vivir en la morgue y de la sangre y que promueve los valores de la violencia y del culto a las armas y después quiere regodearse en eso en sus resultados en buena parte la el tipo de televisión morbosa pervertida que se ha hecho en Venezuela que ha sembrado valores de culto a la violencia y culto a las armas en buena parte responsable de la motivación de los niveles de violencia que hay en toda América Latina y el Caribe y en el mundo lo dice Robert Redford por ejemplo un gran actor tú no lo conociste porque era muy pequeño era el galán de los años 80 entonces él dijo en estos días lamentablemente todas las películas y el tipo de cine y televisión que hicimos en los años 70 y 80 hizo que se nos fuera de las manos el tema de la violencia como antivalor en la sociedad y por eso las matanzas que se ven en Estados Unidos nosotros estamos trabajando con seriedad el tema de la seguridad del pueblo con seriedad absoluta el plan patria seguro es la primera fase y ha sido bueno exitoso ahora no es suficiente ahí tienes el titular no es suficiente todavía lo que hemos hecho tengo 100 días y seguramente cuando vayan corriendo los próximos 100 100 100 100 100 y se cumplan varios miles iremos consolidando una política de paz lo que yo si te aseguro ¿cómo te llamas tú? Carlos Arturo Carlos Arturo yo si te aseguro a ti que cuando yo me vaya a la presidencia de verdad creo me llevaré la satisfacción de que el pueblo me recuerde como el presidente de la seguridad y de la paz yo lo voy a lograr pero necesito el apoyo tuyo y el apoyo de todos ustedes porque esto no es un problema solo mío esto es un problema de todos yo hago todos los esfuerzos y más aún le he pedido tremendos esfuerzos a los compañeros de la fuerza armada aquí están allí están los soldados de la patria en la calle y que hace la prensa de la burguesía atacarlos vamos a unirnos vamos a unirnos todos dejen de estar partidizando partidizando y haciendo politiquería con el tema de la seguridad el día que Globovisión deje de hacer politiquería con el tema de la seguridad el día que rectifique su línea histórica equivocada de dañar la democracia venezolana el día que los medios de la burguesía rectifiquen esa línea podemos unirnos para un bien supremo y general de todos que es darle seguridad al país yo ya se los dije a todos ellos yo los invité en mi despacho allí el presidencial en el palacio de Miraflores allí donde despachaba el comandante Chávez durante 14 años invicto y les dije vamos a unirnos vamos a unirnos dejen el festín de la muerte no lo han dejado siguen promoviendo la muerte tú sabes que hay estudios psicológicos de escuelas de psicología del mundo que demuestran que mientras tú más muestres la violencia más se multiplica porque se hace como un bien natural es más hay estudios en Venezuela de expertos criminólogos que dicen que hay algún tipo de psicopatía que se promueve a través de estos antivalores que hacen que los criminales les guste notoriedad entonces nosotros tenemos bastante información sobre eso un criminal llega y hace un atraco o mata a alguien y después se va a su guarida a esperar para ver como lo van a gloria a esperar como salen los titulares con su foto a esperar así actúan también los sicarios a van a gloriarse y gozar de su crimen eso es anti-humano eso es digamos la sociedad la anti-sociedad es eso entonces yo hago un llamado sobre el tema de la seguridad pública la seguridad ciudadana sigamos haciendo esfuerzo no es suficiente lo que hemos hecho estamos conscientes los más conscientes somos nosotros pero hemos hecho con amor y con mucho esfuerzo bastante porque bastante ustedes han visto cuando un ministro del interior estaba con el pueblo en la calle nunca solo en revolución cuando el comandante Chávez y ahora que nuestro compañero mayor general Rodríguez Torres está de barrio en barrio todos los días él mismo personalmente cuando los generales en jefe los mayores generales los almirantes estaban con el pueblo en la calle nunca así que estamos haciendo un esfuerzo bonito y yo llamo a que todo el mundo se incorpore de buena fe y que la derecha y los medios de comunicación de la burguesía dejen la politiquería y la partidización y la manipulación sobre un hecho que nos perjudica a todos tú no crees que el día que podamos unirnos y vayamos teniendo más logros o grandes logros y tengamos ciudades seguras tú no crees que ganamos todo ganamos todo ¿ah? lamentablemente los estados y municipios donde hay más delincuencias son Miranda es el estado donde hay ya casi el triple de asesinatos y de atracos es peligroso pasar por cualquier lugar de Miranda porque está abandonado y el municipio Sucre es el municipio y Maracaibo los más peligrosos del país y la derecha se la pasa rara 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 y no hacen nada ni prestan ni lavan la batea así que bueno yo doy esta noticia positiva ya en esta noche del 4 de agosto y espero que todos los candidatos y candidatas alcaldes que se están lanzando a las distintas fuerzas se lancen con el espíritu de respetar la democracia así lo espero verdaderamente nosotros lo vamos a hacer así y nos vamos a ir a la campaña como reza el CNE vamos a respetar las reglas de juego del CNE vamos a respetar los resultados que ellos digan que la huella que no huella que contra huella se dejen de cuentos ellos dicen que aquí hubo un fraude esa es otra cosa ellos dicen que el sistema electoral venezolano es fraudulento si cosa que es absolutamente falso negado por la realidad por el sistema que tenemos que es el más transparente del mundo y por el reconocimiento universal internacional que reconocen que el sistema venezolano es el más avanzado del mundo como dijo el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter dijo el expresidente Carter he ido a 98 países del mundo y el mejor sistema del mundo entero es el de Venezuela es presidente de Estados Unidos ah pero no te parece medio esquizofrénico que te digan a ti o a alguien o a ti o sea que le digan a alguien que haya votado por la oposición nos robaron nos robaron no es la primera vez que lo dicen lo están diciendo desde el 2000 desde el 2000 y pico para atrás 2004 nos robaron nos robaron nos robaron vamos a elecciones vamos a elecciones a elecciones si tú no crees en el sistema electoral ¿qué haces en las elecciones? ¿por qué vas a participar otra vez? o mentiste allá o mentiste aquí en algún lugar mentiste o mentiste en las dos como mintieron mintieron que hubo fraude el 14 de abril que hubo fraude en el 2004 en el 2005 en el 2006 en el 2007 mintieron siempre y ahora están mintiendo porque a ellos lo que les interesa es hacer campaña para mira para esto para el negocio como el Mardo ellos son todos Mardo nosotros no nosotros somos la patria honesta chao pues escuchamos entonces declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a su salida de este acto en conmemoración a los 76 años del de la guardia nacional bolivariana uno de los planteamientos es el inicio formal del debate nacional contra la corrupción el próximo miércoles de este mes así como también la propuesta de candidatos jóvenes deportistas artistas para lo que serán pues las próximas elecciones del 8 de diciembre de esta forma nosotros despedimos este contacto a las afueras del palacio de las academias